y ahora voy a enseñarte que efectos he utilizado para dar ambiente a esta percusión vamos por partes aquí al bombo aquí tengo los envíos me sonaba muy seco y entonces lo he enviado a una habitación pequeña vamos a escuchar como solo lo desactivo lo activo si quieres ver la configuración del efecto tampoco me importa enseñarte lo tengo aquí un pequeño de ley antes de la reverberación porque no me gusta que empiece la rever al mismo tiempo que el bombo prefiero que le deje un pequeño espacio para ganar en claridad y luego esta reverberación que que viene con el que veis vale en cuanto al bombo creo que ya está todo si esto vale la caja vamos a ver en el sample si tengo lo utilizado en el sample bueno porque la otra caja es la real y hay más filtraciones se cuela un poco el bombo y no me gusta mucho usar una puerta del ruido puede afectar a algunos golpes así que le aplicó la reverberación en el sample vamos a ver lo que le he puesto voy a mutear la original vamos a dejar el sample nada más un hall que este es bastante grande es bastante agresivo pero bueno creo que le quedaba bien a la canción igual no te gusta te parece exagerado pero bueno esto esto es lo que he hecho lo quito activo fíjate como cuando suena el golpe la reverberación aparece un poco más tarde por el tema que te explicaba antes del predelay cuando lanzó una reverberación hace tata te enseño también esta configuración vale el predileye estaría aquí es una revelación del tipo hall mediana le he quitado todos los graves no me gustaban los graves ecualiza un poco bueno con mi propio gusto que es lo que tienes que hacer siempre al final yo solo te estoy enseñando esto no no sé ni para qué porque no no te interesa mucho pero bueno igual no diferencias muy bien entre qué tipo de reverberación es si una hall room y tal vale pues eso igual te viene bien pero esto pero el ajuste de el delay o el tiempo eso depende mucho de la canción y la ecualización también entonces tampoco te quedes con esta fotografía entonces cuando junto las dos cajas tengo esto vale y algún otro envío que tenga por ahí efectos son los x tics vale que también lo he enviado a esa misma reverberación si no se me queda un poco seco entonces tenemos toda la batería vale y en el grupo final de la batería también tengo un envío que esa a una habitación un poco más larga que te voy a enseñar ahora cómo suena con y sin escuchamos la batería se me ha quedado ahí sin los efectos vale y esta reverberación porque bueno lo que he querido simular es que todos estos elementos están en el mismo espacio vale voy a ponerte de nuevo la batería según estaba vale cuando yo importe las pistas el proyecto y ahora lo que lo que tengo como ves el sonido está cambiando bastante siempre tienes que que bueno que jugar con eso respetando un poco lo que lo que busca el artista que que intentaba hacer como repaso final vamos a volver a escuchar la canción la que exporte al principio de todo para tener como referencia y así también observamos cómo vamos avanzando en el tema si algo que hay que retocar ahora vas a escuchar como estaba el principio del todo céntrate solo en la batería y así 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 y ahora mismo está sonando algo así y así y así y así y así y así Gracias por ver el video Vale, te voy a poner otra vez un pequeño cacho sin la reverberación esa de la caja y la voy a ir activando, vete fijándote aquí, aunque bueno, se escucha bastante. All my dreams and desires alive and come true. You I see my destiny and the meaning in my life. Me llamaba una frecuencia que no me gustaba mucho aquí al principio. Mira. Aquí en esta cola. Me resulta muy incómoda. Encima es el principio de la canción que se escucha mucho. Y la he querido controlar con un de-esser. Entonces lo que he hecho ha sido localizar esta pequeña parte. Un segundo. Le voy a poner en loop. Y entonces para controlar un poco esa frecuencia que suena un poco nasal. Como si te fuesen a llorar los ojos en cualquier momento. Si activo el sidechain. El de-esser lo que va a hacer es enseñarme la frecuencia que estoy buscando, que le estoy diciendo yo aquí. ¿Vale? Que sería esta la que no me gusta. Y entonces un de-esser no es solo para reducir las eses. En realidad es un compresor que te comprime un cierto rango de frecuencias. Por lo que te puedes aprovechar para utilizarlo en unos overheads, en una guitarra acústica y también en una voz. ¿Por qué no? Bueno, entonces como no me gustaba esta frecuencia. En el momento en el que la localiza, me la comprime, pues eso. 5 decibelios. Y ahora vamos a escuchar la cola esta con el de-esser activado y desactivado. Suena bastante más suave. Lo voy a desactivar. Te dejo que lo oigas. Lo activo. Desactivo. Activo. Bastante más suavizado. Te dejo un segundito que lo escuches en contexto. Lo desactivo. Lo activo. Lo activo. Lo activo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que hayas sacado alguna idea que puedas aplicar a tus próximos trabajos. Y nada, te recuerdo como siempre que tengo una página web que se llama estudiodurango.com. De ahí puedes encontrar más información sobre, bueno, cómo grabar, cómo mezclar, cómo acondicionar una sala. También tienes un contacto por si me quieres contratar o por si me quieres decir cualquier sugerencia. Y aprovecho también para darte las gracias por haber visto este vídeo y que nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.